Una de las cosas menos esperadas de la cuarta temporada de Stranger Things fue revivir una relación que ya parecía perdida entre Nancy y Steve quienes luego de que terminaron en la segunda temporada no volvieron casi a compartir escenas y ya la relación entre Jonathan y Nancy parecía la definitiva pero esta cuarta temporada nos demostró algo diferente y es por eso que en este video te voy a mostrar si Steve y Nancy serán pareja así que pónganse cómodos y disfruten del video pero antes de seguir con el video les queda recordar que pueden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán ni un video y también no te harán a que siga subiendo este contenido otra cosa que quería decirles es que están habilitadas las membresías con las cuales podrán hacerse miembros de este canal y acceder a ciertas ventajas como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrías elegir el próximo video ahora sin nada más que decir aquí los dejo con el video y ahora hablando de si Steve y Nancy vuelven a ser pareja para empezar tenemos que entender el contexto que nos dio la cuarta temporada para que esto pueda llegar a ocurrir y es que recordemos que Jonathan al mudarse con su familia a otro estado muy lejos esto enfrió mucho su relación con Nancy además de que según sus propias palabras estos casi ni se hablaban y hasta por motivos bastante absurdos decidieron rechazar el verse durante el verano por lo que si esta relación seguía por el mismo camino en algún momento se iban a separar pero además se suma el hecho de que Steve pasó la mayoría de la cuarta temporada junto a Nancy y además en muchas escenas pudimos ver la atracción que sentían ambos pero posiblemente en los dos capítulos que faltan del volumen 2 ya podremos ver el reencuentro de Jonathan y Nancy por lo que esto sería un detonante para que la relación entre Steve y Nancy no vuelva a florecer aunque por ahora yo le veo bastantes posibilidades de que podamos ver algo entre ellos en esta cuarta temporada ya que todavía falta bastante para que Jonathan y su grupo vuelvan a Hawkins y obviamente luego de todos estos acontecimientos de la cuarta temporada todo volvería a ser igual a antes por lo que de alguna u otra manera es muy posible que Steve y Nancy acaben juntos pero bueno, ustedes díganme que es lo que opinan de lo visto en este video y si tiene algo más que añadir o tiene ideas presentes videos no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo ahora mandarle los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último video un saludo para muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo pero bueno, aquí termina el video, espero que les haya gustado les recuerdo que si no está mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me ayudarán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like, comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete!